Música Amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a ver la poderosísima final de la Liga MX Entre León y mis poderosísimas águilas del América Si señores, el América vuelve a llegar a una final Y puede ser el más grande de todo, hasta de la Liga MX, caramba Ojalá que así sea, no va a ser fácil Confío en mi Cáceres, pero no la tiene sencilla Tiene enfrente a Nico Sosa, que al parecer ha jugado todo el torneo la Liga MX Y trae ritmo Cáceres ya demostró que ha mejorado bastante Eliminó a dos jugadores que eran muy favoritos El Nene Beltrán de las Chivas Que ahí todos mis chilla hermanos Si, mis chilla hermanos Salieron a decir que no, que se tenía que repetir por el share play Y bueno, ya hemos hablado de eso en mis directos Y después llegó Kevin Álvarez Si, Kevin Álvarez, el de Pachuca Que decían que iba a ser el campeón, que facilito Pues toma, Cáceres vuelve a eliminar a otro de los favoritos de la Liga MX Y nuevamente salen a decir algunos pro players en sus directos Sobre todo un pro player de Pachuca Que fue trampa, que no puede ser Que Cáceres no había sido el que había jugado Y bueno, muchas cosas El América siempre creando polémica El América siempre está O lo amas o lo odias No puede ser un punto neutro Eso es fabuloso para la Liga La verdad a mí me encanta Que haya este tipo de salseo Yo le voy al América, bros Pero también tengo que ser objetivo Y tengo que decir que la verdad No esperaba mucho Porque un inicio apabullante con ese 3-0 Con ese 3-0 de Puebla No pintaba bien las cosas Benedetti no venía muy bien Pero Giovanni fue sobrellevando algunos partidos Benedetti pues ahí ganó un par Pero perdí unos 3 Y llegó mi pollo Cáceres que me representa, carajo Que lo cantó como loco El gol aquel contra Chivas Su pase a semifinal Y hoy Hoy estamos en la gran final, bros Esperemos ser un gran partido Esperemos Miami Levante el primer título de la historia de la Liga MX Y hasta el protocolo de la Liga MX ¡Comenzamos! Ya tenemos alineación titular del Club América Guillermo Ochoa en la portería Bruno Valdez Emanuel Aguilera Repiten en la defensa central Paul Aguilar Y Fuentes el lado izquierdo Richard Sánchez y Cáceres Mi pollo Mi Cáceres va de titular Córdoba y Barguen por las bandas de volantes Giovanni Dos Santos de 10 O de 9 y medio Y Roger Martínez Va a ser nuestro 9 Esperemos que Roger No la peches Como aquella final contra Monterrey ¡Vamos América! ¡Vamos! Y se viene la gran final señores América contra León ¡Vamos Miami! ¡Vamos Miami! ¡Vamos Miami! ¡Yo confío! ¡Yo confío en Miami! Va a levantar el título ¡Empieza el partido! ¡Vamos! ¡Vamos! La transmisión va a ser portero azteca, bros La verdad que a mí me gusta más Como narra Martinol y Luis García Son unos capos y más En un programa de una hora Te lo hacen más ameno ¡Vamos! 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 Cuidado Cuidado Bien Miami Miami Bien Miami Tocando, tocando Bien defensivamente Cáceres Se nota nervioso a los jugadores Tanto a Nico como a Cáceres Se les nota Tensos, tensos Quieren ganar los dos Los dos han querido Siempre han festejado Esta Esta final Este pase Los dos han festejado con todo Y eso se agradece Se agradece que lo jueguen con todo Representando a su club Se viene la fiera Cuidado Se viene la fiera Cuidado Cuidado Gol de León Gol de León Jugada prefabricada Un buen, muy buen gol Tranquilos, tranquilos Hace mucho tiempo Cáceres Calma, calma hermano Calma hermano Se nos viene la night Campbell fue el que metió el gol Ochoa no pudo hacer nada Minuto 18 León 1 América 0 Nico lo festejó como loco Tranquilidad Tranquilidad Cáceres Tranquilidad Se viene León otra vez Cuidado, cuidado Cáceres Empezó dominando el partido Pero después del gol Se nos viene la night Tira esquina de León Maldita sea Maldita sea Calma, calma Calma Cuidado Ya la América tuvo una Ya dejó de ir una Cota La atajó bestialmente En el mano a mano Ahí achicó perfecto Cáceres a partir del gol Ha venido abajo Está nervioso Está nervioso Mígame, ahí está Mígame, venga Venga, venga Roger Mira Roger de taco Ay papá Venga, calma Cáceres Calma papá Andamos revolucionado arriba Ahí está Ahí está No mames ¿Qué es? Miguel Herrera se quiere morir Igual que yo Roger Martínez No me diga Roger Ahí estaba el gol Roger Martínez Ahí estaba el gol Ahí estaba el empate Antes de que terminara el primer tiempo Hay tiempo, hay tiempo Cáceres está jugando bien Tocando la bola La Nico Solo ha llegado una vez Venga Cáceres Tranquilo Calma Termina el primer tiempo Ay, ay, ay El León aprovechó la que tuvo Una jugada prefabricada Balón parado Ahí Campbell no perdonó Y la metió El América ya tuvo dos Y Gota fue factor en una Y la otra Roger la mandó a la tribuna Deplorable Además León ya sabemos que Nos ganó una final muy dolorosa Aquella de Matosas Aquel equipazo Que representaba el bicampeonato Al América Entonces Es cierto tipo de revancha Porque es en una final Es obviamente un juego Pero hay cierto tipo de revancha Esperemos que Lame Que ha estado dominado Un poquito más La posesión Tiene más posesión Tiene un par de tiros más Al medio tiempo Cáceres está haciendo cambios Yo confío en que Cáceres Mantenga la calma Siga con esto de la posesión Arranca la segunda parte Todo o nada Todo o nada Cáceres Todo o nada Papá Tienes que salir más ofensivo Tienes que salir a presionar León Vamos, vamos, vamos Se viene Lame Se viene Lame Vamos, vamos, vamos Uff, quien defiende Sosa Defiende muy bien Sosa Sabe defender Es difícil entrarle Ya hizo cambios Cáceres Metió a Córdoba Y a Henry Martín Hombre por hombre A mí me hubiera gustado Algo un poquito más ofensivo Minuto 60 Se pone muy complejo esto Muy complejo esto Cuidado Ochoa Tranquilo Ay Dios Amai Papá Tranquilo Cáceres Está muy revolucionado Se viene Campbell Ochoa Ochoa François Meme Está ahí atrás Buena salida Minuto 80 Ya tenemos que Tenemos que ir con todo Cáceres Ya no puede seguir tocando tanto Tiene que ser más vertical Qué bien juega Sosa O sea A no ser gamer Juega Muy bien Al meta totalmente Venga El América Recupera el medio de cancha Minuto 83 Está bravísimo el partido aquí Está bravísimo el partido aquí Venga Cáceres Calma Este es importante Este es importante Cinco minutos Yo creo que es la última jugada Esta y otra Como máximo Va a ganar el León Nos va a ganar otra final El León Nunca haremos por muerto Al América Cuatro minutos Cuatro minutos del juego Pero está bien difícil Está complicado Sosa tremendo Sosa como gamer De FIFA La América está entregadísimo atrás Ahí viene Aguilera Vamos a tener una más Vamos a tener una más Una más Una más Una más Vámonos Ibargüen Vámonos Ibargüen Vámonos Ibargüen El premate se va a desviado Se perdió por Giovanni Una Una Dos de una Nada más Giovanni Tuvo el cabezado a Giovanni El León es campeón El León es campeón Giovanni tuvo al 90 El empate El León nos vuelve a pegar Una final en la Estudio Azteca Cáceres no lo puede creer Sosa está festejando como loco Menecidamente Primer campeonato de la Liga MX Felicidades a León Duele otra final Perdida Esta playera está maldita Hemos perdido ya dos finales Con esta playera Aquella con Monterrey Ahora con León en la Liga MX Un torneo histórico Un torneo que hoy concluye Un torneo que fue Una prueba que la Liga MX Puede organizar cosas interesantes Con los videojuegos Yo estoy seguro Que los clubes van a voltear A ver mucho los esports Después de esto Después de ver la audiencia Que generó esto Estoy impresionado Sosa está casi llorando Festejando Está sudando Está emocionadísimo La verdad Qué buena onda Qué buena onda Perdimos lamentablemente Ahí vemos el festejo de Sosa Nada que hacer Que festejar a León El AME Una final más que llega Afortunadamente Se eliminó Al club Que más odiamos Que fue a las Chivas Y los hicimos llorar demasiado Se eliminó a Pachuca Y bueno El León El León nos pegó El León Nos comió vivos Otra vez en el Azteca Nada que hacer hermanos Confiamos que Este tipo de torneos Sean ya con pro players Imagínense pro players Jugando para los clubes Como pasa en Europa Sería maravilloso Ojalá la Liga MX Si le invierta Las televisoras Le inviertan a los esports Hay muchísimo talento En los esports Sobre todo en México Y esperemos poco a poco Sigamos subiendo En el nivel de esports Y en el apoyo De los patrocinadores Bros Felicidades a León Por el triunfo El primer triunfo histórico De la Liga MX Y puede ser que sea El único El único torneo Veo difícil que se repita Con jugadores profesionales No lo sé Pero igual único Y merecido triunfo De León Y bueno América A levantar la cara Nada que hacer Sosa Merecido campeón Cáceres dio todo Parecía que el AME No iba a pasar ni a la liguilla Después del primer partido De los primeros partidos Pero bueno Siempre con Miami Siempre apoyando al AME Felicitar a los campeones Nada que hacer Bros Espero les haya gustado Este video De mis reacciones Ante la gran final Histórica De la Liga MX Si les gusta este video Denle like Comenten A quien le iban Que opinan De la Liga MX Creen que vaya a funcionar Un formato con Pro Players Si o no Les agradezco mucho Haber llegado hasta este momento El video No olviden que hago directos De FIFA Justamente En mi canal de Twitch Al Extremo TV Es el canal de Twitch Se los dejo en la descripción Igual mis redes sociales Nos vemos en el siguiente video Chao Chao